Buenas tardes, me permiten por favor quitarme la mascarilla. Voy a ser muy breve, puesto a que estamos casi sobre el tiempo del toque de queda. Y además, ya todo lo informado a través de nuestras plataformas y en la pasada rueda de prensa está dicho y no hay por qué repetirlo. Quiero comenzar dándole las gracias a los medios de comunicación por haber venido en el día de hoy. Un día muy especial, un domingo a estas horas. Le agradecemos sobremanera desde la Dirección del Fondo para el Desarrollo Ecoturístico su colaboración y su puntual asistencia. En la pasada rueda de prensa, como comencé diciendo, informamos lo hecho por el fondo desde hacía dos meses de esta nueva gestión hasta el momento. Pero también informamos que hemos estado haciendo un levantamiento de campo por toda la provincia para analizar los puntos estratégicos y los puntos turísticos que tenemos a nivel provincial. Pero, una de nuestras mayores debilidades aquí en San José de Ocoa que hemos podido reconocer ha sido la falta de remodelación, adecuación y construcción de esos puntos turísticos que tenemos en la provincia. Por eso, el día de hoy lo hemos citado aquí, para hacer público un concurso, una licitación para adecuar siete puntos turísticos de la provincia. Hemos recibido, como ustedes saben, dinero del Fondo para el Desarrollo Ecoturístico, la subvención que estaba retrasada desde agosto, no ha llegado retroactivo y por lo tanto vamos a hacer esta licitación pública para transparencia, como nos dicta la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas. Los bañarios o puntos turísticos que vamos a remozar serán en el Pinar, la Estrechura. En la Liza, bueno, en Ocoa, la Liza. Es el lugar sentimental que todos los ocoeños conocemos y que desde pequeños hemos asistido. Vamos a remozar también el Arroyo Blanco, en Los Martínez, el Salto de Parra, el Salto a la Ciénaga, el Logo de Agua Rancho Arriba y a crear un proyecto fotográfico en el único puente curvo que tenemos en el Caribe, aquí en San José de Ocoa. Para esto le vamos a estar enviando a todos los interesados un formulario de inscripción del concurso que se abre hoy hasta el 15 de marzo. Los requisitos son ser ingeniero, arquitecto, pintor, interesado en general en desarrollar la provincia, pero tiene que ser ocoeño. El segundo requisito y muy principal es que debe preservar los recursos naturales de la comunidad y debe preservar los recursos culturales también de la comunidad donde la demarcación del baileario del punto turístico. El otro requerimiento va a ser y muy importante, sea que usted puede participar sin ningún problema, tampoco presentar varios proyectos, pero solamente se va a elegir un arquitecto o un ingeniero por barnearlo. Es decir, que si ya le tocó uno, no le va a tocar dos, pero puede presentar varios proyectos también. También tiene que ser sellado y bajo un pseudónimo, porque esto será entregado a un grupo de mesa de trabajo de profesionales en el área turística que lo van a analizar, lo van a analizar en general para ver cuál califica mejor con un bajo presupuesto y con calidad. Este concurso esperamos que vaya el desarrollo de la provincia. Y para terminar, quisiera también hacer un llamado público a todos los ocoeños en general que tengan un recuerdo o un objeto, un símbolo del fenecido y querido sacerdote Padre Luis José Quincáceres, porque como hemos anunciado, estamos remodelando la Casa del Recuerdo Padre Luis Quincáceres, entonces necesitamos que toda la población que esté interesada en participar en esa remodelación, que nos haga llegar su idea o su objeto que tenga para establecerlo allá. Y por último, también decirles que estamos haciendo ahora mismo un acuerdo con la ADESCO y también con obras públicas para llevar a cabo un acuerdo interinstitucional para desarrollar la provincia en general. Por eso también hacemos un llamado a los alcaldes, a los directores distritales, a los dueños de minibuses y autobuses que estamos esperando poder realizar un proyecto con ellos, para que se acerquen a nosotros, porque también queremos hacer otro acuerdo. Esto es hasta el momento, que tengan muy buenas tardes y que Dios les bendiga. Gracias por venir. Bien, antes de... si tienen alguna pregunta, decirles que todo esto está bajo el marco de sus objetivos y su misión que establece el Fondo de PROS, el Fondo para el Desarrollo Ecturístico de nuestra provincia, San José de Ocoba. Si alguno de los periodistas de los presentes tiene alguna inquietud o alguna pregunta, por favor, entere el momento. Timo. Timo. La recreación física, que contribuye a lo que es la salud. No solamente ir montado a un vehículo motor, sino que van grupos de protistas, personas que le gustan la actividad física. Por ejemplo, yo he participado de muchas que han subido por allá por el Pico Guante, donde hacen actividades, de actividad física que van a contribuir con la salud. En la gestión pasada aparecieron algunas participaciones de la que estaba antes de usted, donde contribuyó a hacer actividades que aparecieron desde aquí hasta porstancias. Tiene esta gestión planificado incentivar a la población de San José de Ocoba para que se inserte en lo que es el desconturismo, pero a aquellas personas también que les guste la actividad física y que podamos recrearnos en familia. Muchas gracias, Timo. Muchas gracias, Timo, por tu participación y pregunta. Claro que sí. Ahora mismo, bueno, estaba invitado el joven ocoeño Marlon Abad. Él es un joven que está haciendo un proyecto ecoturístico, precisamente deportivo, o a ese que usted se refiere, ¿verdad? Sí. A él, en el Rincón del Pino, y el Fondo para el Desarrollo Ecoturístico lo está apoyando en su totalidad. Pero desde la dirección también incentivamos el turismo deportivo y estamos ahora mismo haciendo un levantamiento con el señor empresario Giovanni Áñez, quien es el encargado regional del sur del Ministerio del Deporte y con él estamos haciendo ya los levantamientos para realizar los proyectos necesarios para el turismo deportivo, porque el ministerio al que nos debemos, que es el Ministerio del Turismo, abrió un departamento de turismo deportivo y San José de Ocual no se piensa quedar atrás. Así que para de aquí al verano, si Dios quiere, no va a escuchar uno ni dos proyectos, van a ser muchos. Este es algo. Buenas tardes, Juan Plasencia, del programa Despertando con Maniel. ¿Tiene el fondo ya un presupuesto estimado de cuándo se gastaría en el renozamiento de esos siete maniarios? La verdad es que queríamos poner un presupuesto límite, por lo menos, por bañario o por punto, pero como no quisimos limitar ni mucho menos estandarizar a los ingenieros arquitectos, queremos que sean creativos en su totalidad y ya veremos cómo vamos clasificando o disminuyendo sus costos en general, si son muy altos, gestionando, porque no queremos limitarlos en ningún sentido, pero como advertí, deben ser de bajo costo para poder llevar a cabo el presupuesto en general. Bien, si alguno, otro periodista o comunicador de nuestra provincia tiene algo que decir, algunos de los invitados también, este es el momento. Cabe recalcar que todas las informaciones de acorde a esta licitación pública que establece Fondepro estarán disponibles en todas las redes sociales de Fondeproso y también de los medios de comunicación para que puedan acceder de una manera especial. todos los arquitectos, diseñadores, pintores de nuestra provincia, o interesados que desean el desarrollo de nuestro ecoturismo aquí en la provincia de San José de Ocoa. ¿Puede ser su micrófono? Ese presupuesto que se destinará a eso, ¿proviene del fondo de la institución o es a través de diversas instituciones públicas? Nosotros decidimos hacerlo con la subvención atrasada que teníamos, porque llegó retroactivo, como le iba diciendo. Pero la idea es que podamos gestionar por otros ministerios y por toda la población que quiera participar. La idea es que ojalá ni siquiera tengamos que ponerle un dedo al dinero que ya existe en nuestras cuentas y así poder desarrollar nuestros proyectos. Incluso ya tenemos planificado las solicitudes a ciertos ministerios para que nos ayuden con alguno de los costos y poder disminuirlo en su totalidad. Cabe recalcar, para darle paso a nuestro querido amigo y comunicador de siempre, Encarnación, cabe destacar que, de todos los objetivos del Fonde Prozo, uno de ellos establece, desarrollar y promover actividades que eleven los valores morales, educativos, culturales, económicos, cívicos y sociales en todos los barrios. Todas las instituciones deben ser parte fundamental de este proyecto y del crecimiento ecoturístico de nuestra provincia para que podamos avanzar en cada uno de estos proyectos. Y OCOA merece que avance en materia de ecoturismo.